Muy buenas noches, amigas y amigos comunes, el día de hoy estamos de fiesta, esta gran fiesta cívica social que estamos viviendo aquí en nuestro Comandú. Agradezco grandemente la presencia del licenciado Carlos Mendoza Dall, gracias, gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, diputada Milena Paola Quiroga Romero, presidenta de la Junta de Conciliación y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, licenciado Daniel Gallo Rodríguez, magistrado, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, cuerpo de síndicos, regidoras y regidores, señora Gabriela Velázquez de Mendoza, presidenta del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California Sur. Agradecer la presencia de mis padres, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos y en general de toda mi familia calondeña. Señores legisladores federales que el día de hoy están aquí apoyándonos, contralmirante del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor, Daniel Salas, comandante del sector naval de Puerto Cortés, gracias. Coronel Raúl Olguín Delgado, comandante del 17 Regimiento de Caballería Motorizada, presidentes municipales, a las señoras y señores legisladores del Congreso del Estado de Baja California Sur, que aquí está el 95% del equipo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, se los agradezco grandemente por el esfuerzo. A los señores magistrados y a los consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado. A los expresidentes municipales, que veo varios aquí, estoy muy contento que estén con nosotros, delegadas y delegados federales, funcionarios estatales, quiero decirles que estamos muy contentos, amigas y amigos comundeños en general, quiero decirles que tenemos gente, amigo gobernador, de todo el municipio, tenemos gente de San Juanito, tenemos gente de Las Barrancas, Santo Domingo, Puerto San Carlos, ¿dónde es? Villa Morelos, los cinco estudios, hay presencia, ya me ha pasado la información, muchas gracias. También agradecer la presencia del diputado Ramiro Ruiz Flores, presidente del Congreso del Estado de Baja California Sur, gracias amigo Ramiro. Y por supuesto, a nuestro, a mí mi profesor y ahora senador del Estado de Baja California Sur, profesor Víctor Castro. Muchas gracias, profesor Víctor Castro. Amigas y amigos comundeños, el día de hoy hasta Dios nos felicita porque nos manda una lluvia, un poquito de calor, de verdad, qué bueno que pasa esto, ¿no? Muchas gracias. El primero de julio nos dejó una gran lección de participación social en el marco del respeto, la civilidad y la democracia, lo que nos obliga a nosotros a corresponder con acciones basadas en la honradez, la transparencia y el esfuerzo, compromiso de servir a los intereses de comunidad. Vamos a construir una sociedad armónica a través del diálogo, del trabajo en unidad de los tres niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, que nos permitan alcanzar acuerdos pertinentes. Al igual que ustedes, anhelo un municipio donde la esperanza de un mejor mañana haga una realidad en este municipio en base del desarrollo, donde al igual que se atienda a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos, comerciantes y a toda la sociedad en los sectores prioritarios. Por eso, un gobierno de puertas abiertas, donde nuestra gente encuentre la calidez en la respuesta de sus peticiones. Por ello, propongo un gobierno sensible y austero, desterrando los privilegios de los funcionarios en beneficio de la gente. Un gobierno comprometido con el desarrollo de nuestro pueblo, transparente, eficiente y eficaz. Un gobierno de comunión que trabaje de la mano con nuestro gobernador, al que en este momento extiendo mi mano amiga y mi apoyo absoluto. Gracias, gobernador. Para que juntos encontremos el bienestar y el progreso de Comandú. A los diputados, extiendo la confianza del gobierno en las tareas legislativas, que con la seguridad, que sabrán estar a la altura de las circunstancias que demanda el pueblo de Comandú. Muchas gracias, diputados. A nuestro cabildo, espero un trabajo de equipo, de confianza y que dé resultados en beneficio de toda la sociedad. Hay quienes me hablan de acompañar en el servicio público, que ya los veo vestidos de blanco, les digo, primero la gente, después la gente y siempre nuestra gente. Recuerden que cuando caminamos decíamos, estamos para servir, no para servirnos. Tenemos una gran responsabilidad y un mayor compromiso. Les vamos a cumplir, no les vamos a fallar. Hoy les expreso, el estacionamiento del Palacio Municipal, a partir de este momento, será destinado para el servicio de ustedes, no de los servidores públicos. No más el estacionamiento privado de Comandú. Es para ustedes. Los sueldos de lujo pertenecen al pasado. En el presente, nos habremos de sujetar a salarios reales a ustedes, como lo demanda nuestro presidente electo de todos los mexicanos, André Manuel López Obrador. Así también, habremos de exigir de quienes nos acompañan en esta gran responsabilidad, una marcada honradez y transparencia en el actual. No vamos a permitir, con ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción. Quien no lo entienda, no tiene calidad en este gobierno. Y hablar de responder por sus actos. Se terminó el tiempo de la opulencia y viene el tiempo de mucho trabajo. mucho trabajo, que genere una nueva estructura en la actitud del servidor público, que responda a la confianza ciudadana, como se merece. Vamos a fortalecer la estructura orgánica municipal, con la fuerza de un contralor, auditor que revise el funcionamiento operativo y administrativo de cada dependencia municipal, incluida en la misma presidencia, señor. La vamos a revisar.